Música Amigas y amigos, seguimos con este programa Ensenada, Ciudad de la Esperanza A continuación les presentamos una narrativa histórica Donde se ve precisamente esta avenida Juárez y calle Gastelum Vamos a dar un recorrido por la historia de Ensenada Vemos esta otra fotografía, veanlo ustedes Examírenlo ustedes, todavía existe algún edificio en la actualidad Pero aquí parece como que están ya pavimentando, Ensenada está moderniza Acá está el Chapultepec, ni una casa por supuesto Esta vendría siendo la avenida Juárez O como le llamábamos todavía antes, la calle Quinta La avenida Juárez estaría aquí, la Miramar, posteriormente la Gastelum y al fondo la Ruiz En un tiempo aquí estuvo los telégrafos Ensenada siempre se distinguió por su pesca Vean ustedes, por ejemplo Esta fotografía increíble Todos los productos enlatados que se hacían en Ensenada O sea, aquí estamos viendo una... Le están demostrando al presidente de la República Don Adolfo Ruiz Cortines López Mateos, perdón López Mateos Todos los productos que se están fabricando aquí Aquí tenemos al gobernador, don Braulio Maldonado Y a los hermanos Salazar Sandoval Unos hermanos muy... Hicieron mucho por Ensenada Ellos provenían de Guayma, Sonora Y este... Y en el comercio, en la industria Este... Destacaron en el turismo Destacaron ampliamente en Ensenada Un recorrido por la historia de esta avenida Juárez Gastelum y Ruiz A 136 años de la Fundación de Ensenada Muchas gracias a la colaboración del doctor Fernando Araujo Cota Por compartirnos este maravilloso trabajo histórico de nuestra ciudad Los invitamos a seguir las cápsulas de Ensenada, Ciudad de la Esperanza Muchas gracias